Sí, sí, te escucho, te escucho. Él me va a hacer una pregunta y yo te la hago a ti. Ok. ¡Alegría! ¡Juego nuevo, juego nuevo! Gracias a nuestra buena gente de Lotería. Mi amigo, bienvenido. Su nombre es... Azit Trubal. ¿Cómo se llama? Azit Trubal. ¿Y ese nombre dónde es? De la novela Doña Álvaras. ¿De la novela qué? Doña Bárbara. Doña Bárbara. ¿Su mamá veía esa novela? Mi papá. ¿Tu papá veía esa novela? Y le sacó ese nombre, está bien bonito. Estoy impresionado con el nombre. Estoy impresionado, imagina, todo el mundo queda impresionado. Bienvenido, por aquí tenemos a Mayra. Mayra. Mayra, ¿de qué pueblo? De Aguada. De Aguada. La gente Aguada, Aguada. Y por aquí tenemos a... María Alexandra. María Alexandra, bienvenido los tres. Mira, este juego nuevo, gracias a nuestra buena gente de Lotería, Electronic, este verano, Puerto Rico gana con Lotería, Electrónica, y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participan por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los demás. De 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano, Puerto Rico gana con Lotería, Electrónica. A los que están en sus hogares, recuerda que todavía estás a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneos no premiados de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Este juego es bien facilito, JD. Mira, vengan para acá, chicos. Aquí yo tengo todas las fotitos de todos los que trabajamos aquí en Puerto Rico gana. Ok, mira lo que vamos a hacer. Team Marine de Lotting West, Cúcaramata, La Quigri, ¿cuántas patas tiene el gato? Uno, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a empezar contigo. Mira, mi amor, escoge una de estas tres cajitas, la que tú quieras. Escoge una caja. Escógela. No la abras, quédate con ella. Mi amiga, escoge una de esas cajas. Y mi amiga, usted cójala uno. Mira lo que va a pasar en este momento. Yo le voy a empezar a preguntar a usted qué foto usted quiere que yo coja para usted. Y entonces, ahí que viene el juego que se pone interesante. Porque hay unas instrucciones debajo de cada tarjeta. Y vamos a seguir las instrucciones. Vamos a empezar con María Lissandra. Escoge una de las fotos de los talentos de aquí de Puerto Rico gana. Espera un momentito, espera un momento. ¿Quién puso esta foto aquí? ¿Quién puso esta foto aquí? No puede ser. Mi amor, ¿cuál tú deseas de la foto que está ahí? Cuéntame. Porque al final, una de esas cajas, tenemos tres llaves. Pero una de ellas tiene la llave que abre el cofre por los 200 dólares en efectivo. Así que vamos a estar jugando. Voy a estar haciendo el juego. Y vamos a comenzar contigo, mi amor. ¿Cuál de los talentos tú quieres que yo te dé a ti para que cojas? La de Alex. ¿En serio pusieron esta foto aquí? Ok, dice por aquí, mi amor. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, pierdes el turno. Como tú estás así, tu izquierda es la que está allá. Que significa que él dice, toma la caja del de tu izquierda si no tienes pilétulo. Quédate con ella. Cóngese la que sea del de tu izquierda. Muy bien. Ok. Estamos allá. Mi amor, ya te quedaste sin caja, ya. Ya estás perdiendo. Ok, pero vamos bien porque esto puede pasar cualquier cosa aquí. Mayra, escoge uno de los talentos de aquí. Afinito. Mira, el grandote, mira el grandote. Ahí está Afinito. Ahí está Afinito. Mi amor, dice Afinito. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, toma la de un participante. Cambia la caja con una de la mesa. No hay. Dice, toma la de un participante. Coge una caja de los que tú quieras por ahí. Ahí está. Muy bien. Y entonces, vamos con mi amigo que no tiene caja. Mi amigo, ¿cuál de los talentos tú quieres que yo saque para ti? Pochoclo. Pochoclo dice, toma dos cajas. Si no hay, dale una caja a alguien. Toma dos cajas. Si no hay, dale una caja a alguien. Y como tú no tienes, te quedaste sin caja todavía, papá. Ok. Ok. Vamos contigo, mi amor. Recuerden que una de esas cajas tiene la llave que abre el cofre por los 200 dólares. ¿Qué talento tú quieres que ellos cojan? Tatín. ¿Tú quieres que coja Tatín? Mira Tatín, mira Tatín, mira. Tatín, 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 Tatín. Tatín dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes una, puedes cambiar la caja. Mira, ahí está Tatín, ahí está Tatín. Gracias, amor. Dice por aquí, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Ahí está, muy bien. Vamos con el próximo. Mayra, ¿cuál de los talentos tú quieres, mi amor? Natalia. Natalia La Torre. Natalia está allá en los teléfonos. Dice Natalia, para ti. Toma una caja de la mesa. Si no hay, toma una caja de un participante. No hay aquí en la mesa. Significa que tú escoja la que tú quieras de un participante. ¿Cuál tú quieres? La 3. La 3. Que vuelva para atrás la 3. Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y vamos a ver cómo te trata el destino en este momento. ¿Cuál de esas fotos tú quieres? Aquí, Sudelis. Este es Sudelis. Mira, esta es Sudelis. La busca en Instagram con Z, Sudelis. Dice por aquí, Sudelis. Escoge a alguien del público y dale tu caja. Si no tienes, tómala de un participante y quédatela. Como no tienes para regalar, escoge una de la que tú quieras. O de Mayra o de mi amiga María Lisandra. ¿Cuál tú quieres? La 2. Él quiere la 2. Este juego está interesante porque ahora se cambiaron los papeles. María Lisandra, ¿cuál tú quieres de los talentos, mi amor? Choco, DJ Choco. Ahí está. Mira, Choco. Choco. Oye, Alex. Choco. Alex, nuestros amigos que están en sus casas. Recuerden que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no olviden enviar por correo su cupón instantáneo no premiados de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Muy bien. Choco tiene para ti. Dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, toma una de las que está en juego. Dale una caja al de tu izquierda. El de tu izquierda es mi panita, ¿verdad? Dale la caja al de tu izquierda. Ahora sí, mi amiga, se quedó sin caja. Esto está cambiando. Este juego está interesante y está bueno. Mayra, ¿cuál tú quieres, mi amor? Nicole. Mira, Nicole. Ahí está Nicole. Mira, Nicole. Nicole dice para ti, mi amor. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una de las que tengas. Toma la caja del de tu derecha. ¿Cuál es de tu derecha? Como él tiene. Cógelo, mi amor. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una caja de las que tengas. Ok, muy bien. Ahora sí. Mi pana. Me queda ahí Stephanie. Stephanie. Stephanie tiene para ti. Dice por aquí Stephanie. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, si no tienes, pierdes el turno. Tu derecha es María Alisandra. Muy bien. Y la última, María Alisandra, que te queda. Es para ti. Toma una caja de otro participante. Si no tienen, dale una caja a cada uno. Toma una caja de otro participante. Si no tienen, dale una caja a cada uno. Toma una caja de otro participante. Coge una de esas dos. Muy bien. Bueno. Quiero que le den un fuerte aplauso a mi amigo, que lo hizo muy bien. Gracias por participar. Gracias. Me encanta tu nombre. Gracias por ahí, mi amigo. ¿Hay qué? ¿Tiene un multito? Muy bien. Mira, pero ahora voy con ustedes, porque una de ustedes dos tiene la llave que abre el cofre por los 200 dólares. Vamos allá. Ven conmigo, mi amor. ¿Quién quiere empezar? Piensa tú que tiene dos. María Alisandra, ¿cuál quieres abrir primero? Hay tres llaves. Hay una llavecita en cada llave, en cada caja. Una de ellas, solamente una llave, abre el cofre por los 200 dólares. ¿Cuál abrimos primero, mi amor? La uno. Sácala de ahí. Y esa llave es la llave uno. Ven para acá, mi amor. Tú misma. ¿Por aquí? Por los 200 dólares. ¡No! No. Te queda una, ¿verdad, mi amor? ¿Tú quieres hacerlo ahora o voy a Mayra primero? Mayra, ven para acá. Mayra, tienes solamente una cajita. Mayra, abre la número dos. La llave dos. Toma, mi amor. Suerte. Recuerda que hay 200 dólares allá adentro. Productor, mira lo que pasa. Si Mayra no abre la caja, significa que nuestra amiga usted tiene la llave. Así que esto está interesante, pero la aprobamos. Muy bien. Mayra, abre la caja por los 200 dólares. No, Mayra, ven para acá, María Lizandra. Abre, 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 mi amor. Ábrela, 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 a ver si es verdad. Se llevó los 200 dólares. Alegría. Muchas felicidades. María Lizandra, un besito, mi amor. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Tenemos puntos para todos nuestros amigos. Seguimos la fiesta, señores y señores. Puerto Rico gana. Vamos a una pausa. Y luego de la pausa, sigue la diversión en Puerto Rico gana. Alegría.